Eduardo Sainz, director de servicios públicos de Torreón, afirmó este lunes que las acciones de riego que se realizan con pipas en la calzada Colón corresponden a un apoyo a la vegetación de la ruta pues aún falta concretar un tramo de riego automático. El funcionario dijo desconocer si la falta de riego automático es por una falla en el mismo o bien es un tema pendiente dentro de las obras de remodelación que se le han hecho a la calzada Colón. Sin embargo, afirmó que se encuentra garantizado el riego adecuado del sector a través de pipas que incluso brindan el mismo servicio en otras vialidades ante el intenso calor.